Un trabajo articulado del gobierno nacional con el gobierno local y también con compañeros de la comunidad que son los que manifestaron a través del 1x10 la necesidad que tienen de agua. Y bueno, es un asentamiento que está también recién, todavía no tienen los servicios consolidados, pero que podíamos ofrecerle entonces una solución con energías alternativas. Tenemos muchísima radiación solar aquí en este espacio y es un sistema fotovoltaico que a través de esta tecnología con una bomba en DC puede entonces desde un pozo profundo bombear agua para toda la comunidad.